Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Alejandra Pinto Serrano, tengo 22 años, estudio la carrera de Ingeniería Civil. En esta ocasión represento la disciplina de Taekwondo del equipo femenino en la categoría de menos 46 kilos en los próximos quintos Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán en Nicaragua. Voy a representar a la Universidad Nacional Autónoma y también a mi país, Honduras. Espero dar una excelente participación y competir y que cada gota de sudor valga la pena. Cuando ingresé a la Universidad Nacional el segundo año, llevé la clase de Taekwondo y luego me quedé practicando con el equipo y he ido practicando y mejorando cada vez, ascendiendo de cinta y espero que en esta oportunidad pueda dar mi mejor desempeño. El año pasado estuve en los UDUC que se realizaron aquí en Honduras y quedé en tercer lugar. En 2012 en los Juegos Deportivos UDUCA que se realizaron en Guatemala y quedé en segundo lugar. Son experiencias muy bonitas, tenemos grandes expectativas, todo el equipo, pero esperamos ganar, dar lo mejor de nosotros y poner en grande el nombre del país y de la Universidad. El deporte en sí exige bastante y la carrera de Ingeniería Civil también es muy exigente, pero tenemos que repartir el tiempo entre ambas. A veces limitarnos de algunas cosas, de algunos pasatiempos, pero igual vale la pena. Al final es grande la satisfacción que se siente. De parte de mi familia tengo todo el apoyo y de parte de la Universidad me siento muy contenta de que la Universidad nos apoye de esta manera. Mi compromiso en esta competencia es ganar y dejar a Honduras en alta.